¿Cuál es el problema? Es que no me gusta que no la piense eso de mí. Tendrías que haberla escuchado. Quiere borrarla de su vida. Es una buena nota. ¿Por qué? Porque vos me habías dicho que lo único que quería es que le quedara en tu guarda de su mente. Así que lo conseguiste. A no ser que le cambié de opinión. Eso es otra cosa. No, no cambié de opinión. Igual, ahora lo único que no quiero es herirla. No me gusta verla sufrir. Sí, sí, me encantaría poderla ayudar en la competencia. Pero, pero lo más importante ahora es estar lejos de ella, en serio. Porque si estás cerca de ella no vas a poder disimular lo que te pasa, claramente. Sí, sí. Cuando la veo, siento algo mágico. Algo que nunca sentí en mi vida. Eso se llama amor. No importa eso. Igual, ahora lo tengo muy en claro que nosotros dos no podemos estar juntos. Pero, me gustaría poder ayudar a una. Luna, ¿escuchaste algo? Obviamente que se escuché, Mateo. Pero, a ver, hay algo que no entiendo. Si tanto quieres ayudarme, ¿por qué no te inscribes en la competencia? Luna, ya te expliqué. Te comprometí con los adrenalín y con Ramiro. No los puedo abandonar ahora. Nadie está diciendo eso. Mateo, solo hace un pequeño esfuerzo por el role. Mira, yo sé que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eres el rey de la pista, Mateo. Y necesitamos, por favor. Yo entiendo. Entiendo que me necesitan. Pero, mi respuesta sigue siendo no. Gracias. 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 Gracias.